Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo yo volar Hasta que agarro mi caca Y la empiezo a vagualear Mi raza reza que pedirá Allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más Reza que reza, ¿por qué será? Halles sonoros de pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Me persignó por si acaso No vaya que Dios exista Y me lleve pa'l infierno Con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo Donde las almas suspiran Yo vivo sobre la tierra Trajinando todo el día Mi raza reza, ¿qué pedirá? Allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más Reza que reza, ¿por qué será? Allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más Reza que reza, ¿por qué será? Allá en el monte de caridad Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Lo que es el mismo Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón